estás queriendo comprar un terreno para construir tu casa estas son las cosas que tienes que tener en cuenta fíjate bien lo primero que tienes que tener en cuenta es si el lote es buildable es decir que si se puede construir en él en dependencia de la zonificación que tiene cuáles son los setbacks son unas líneas que están dentro de la línea de propiedad y es a donde se te permite construir más allá de esas líneas no se permite construir es decir es un por ciento del total de tu terreno tienes acceso al sistema séptico de la ciudad al sur y al sistema de agua decir agua de la ciudad si no vas a tener que alocar un poco de tu budget para eso un 60 tan 17 mil dólares y conexión del agua si no la tienes vas a tener que hacer un pozo profundo otros miles de dólares más está el terreno en wetland es y en tierra húmeda o de tierra de agua si ese es el caso es muy probable que no se pueda construir en ese terreno es una zona protegida por el gobierno y es una fuente de entrar agua al manto cubiático de la región en ella puede estar desarrollándose o están creciendo diferentes tipos de plantas o animales de la zona que están vedados y ahí casi que se puede entrar zona de inundación es algo que tienes que averiguar si estás en zona de irrigación y se puede construir no es problema lo único que tú seguro va a ser un poco caro así que ten en cuenta esta variante otra cosa muy importante es que lejos está de la ciudad del lugar donde donde están los gestores están las tiendas los suppliers no lo mismo construir en la ciudad cerca de todos los a las tiendas que 50 60 millas alejados ahí la gente te va a poner los contratistas te vas te van a cargar mucho más y por último si estás pensando construir para vivir o si estás comprando para rentar si ese es el caso de rentar o vender ten en cuenta si la zona es una zona caliente así que se está comprando bastante o no eso puede ser un dealer killer si mata te va a matar el negocio por lo demás suerte con todo